Este asombroso meteorito... Con toda la alegría del mundo nos recibimos hoy a esta edición del lunes de Reporte Descomunal Le damos a las noticias y también a algunas otras cosas junto a mi compañero Ignacio Aguri Con esa alegría característica de cada lunes, somos una especie de Garfield, odiamos los lunes también Igual que aquel mullido gato naranja, que no sé por qué odiaba los lunes porque en realidad él no trabajaba Él se pasaba comiendo lasañas Y yo estoy muy contento, porque en realidad hoy faltan 6 días nada más para las elecciones internas ¿Y eso te pone contento? Sí, porque soy uno de los pocos indecisos que van quedando Y ya me imagino que van a llegar a casa de todos los partidos y me van a ofrecer Señor, ustedes no quisieran un auto para trasladarse, me van a hacer regalitos ¿Te hace falta chorizo hoy? Se lo traigo al pan que le gusta, con cebolla, con tomate Porque los indecisos hoy somos las chicas codiciadas Es verdad ¿O no? Sos una chica codiciada ¿Vos ya sabés a quién vas a votar? Yo estoy completa y absolutamente seguro de quién me vota ¿Se ha pasado por acá? No sé Ah, secreto de voto ahora Totalmente secreto, además desde el punto de vista de que soy un líder de opinión no puedo andar ahí ¿Líder de opinión? Soy un líder de opinión Soy parte de la cofradía cool, igual que vos Ah, no me voy a dar un poco Claro, Leo Yo después te explico cómo es todo esto Señoras y señores, pasaron muchísimas cosas este fin de semana Vamos ya mismo, con los titulares, con lo más importante de la jornada Accidente El precandidato Luis Hierro tuvo un fuerte accidente de tránsito en Durazno este fin de semana Está bien y fuera de peligro, pero el chofer se llevó la peor parte En exclusiva tenemos las imágenes Browser Tabaré Vázquez anunció que moverían los restos de Artigas del mausoleo Y los llevarían a un museo del Palacio Esteves La oposición se paró de punta y todos dijeron que Artigas está bien y contento donde lo pusieron los vilicos que sometieron a todo el pueblo Entrevista exclusiva a Artigas mediante el juego de la copa, ¿ah? Donde nos confiesa que quiere que lo saquen de ahí ¡Gripe! Más casos de gripe porcina ahora en el colegio y liceo seminario Tenemos imágenes del momento justo en el que el virus ingresó al centro de estudios Algo de esto y mucho más Hoy en Reporte Descomunal Si el tema hubiera sido el dengue creo que era mucho más difícil encontrar imágenes de mosquitos asesinos Hay muchas películas con mosquitos asesinos Pasamos rápidamente a la información El presidente de ACAP, Raúl Sendik Dijo que si bien los precios internacionales de los combustibles subieron El ente estatal recién podría incrementar los precios en el mes de julio Dado que las elecciones internas son este domingo, fin de mes Podría tratarse de un caso de aumento de castigo La suspicacia de la orden del día Y te cuento que autoridades de Argentina y Chile lograron destrabar el paso en el túnel Cristo Redentor Que une a esos países Y que estaba clausurado por la nieve que cayó sobre los Andes Ahora Omar Lafrufe está desesperado porque nieve sobre el puente San Martín Nacho Cuny, ¿tenés más información? Sigo yo y bueno, te cuento que el gobierno francés emitió un decreto que prohíbe Que quienes participan en manifestaciones públicas se tapen el rostro Especialmente con pasamontañas para evitar que los identifiquen La medida se inauguró durante la última marcha de asmáticos Donde 37 personas murieron Fernando Lugo declaró que había que repensar el celibato La idea le vino cuando estaba fumando un cigarrillo en la cama Juntaba a una de las madres de sus hijos Tenemos un representante del clero entre un rato, Leo, te pido por favor Creo que va a estar a favor de terminar con el celibato A mí me parece lo mismo Atención, 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 atención Tenemos el enlace del estudio más mayor ¿Es acá o estás escuchando? Estoy escuchando porque es el estudio de al lado Ah, es acá al lado Es el estudio más mayor de TV Ciudad En este preciso momento se está llevando a cabo un debate Ustedes saben, los lunes se graba Tiempo de Debate aquí en TV Ciudad Que sale más tarde Y... Ya empezó, ya empezó, ya empezó Sí, los escuchás, ¿no? Vamos a hacer un contacto en directo con Tiempo de Debate Creo que hoy debaten sobre las internas A ver Bienvenidos a nuestro Tiempo de Debate Hoy nos acompaña Andrés Yulce Que es tercer suplente a diputado por la vertiente artiguista Y el señor Alejandro Pérez Compang Cofundador del diario La República Y columnista de este mismo medio Si nos vienen las internas El 28 de junio ya tenemos que votar ¿Ustedes ya saben que van a votar? Bueno, saber Creo que las elecciones internas son Son una excusa, ¿no? Son un nombre Para elegir o para terminar de confirmar El candidato que todos sabemos que es El elegido de Tabaré Vázquez Que es Danilo Astori Es el del fin más simpático que de Flip Pero básicamente ¿Chulce? Yo creo que la visión de Pérez Compang Obviamente está basada en una intención Que hay mucha prensa en este país opositora La tiene que es de que la gente no entienda Lo que se está votando En las internas, el Frente Amplio Los otros partidos no me interesan directamente Los otros partidos no me interesan Absolutamente para nada Me interesa la interna de los otros partidos Lo que está votando el Frente Amplio Las internas Es quién es el vicepresidente Porque el presidente ya está decidido Porque el compañero Tabaré Vázquez Dijo que era Danilo Astori La persona doña Entonces Usted no le mienta a la gente La gente va a la urna Para elegir quién es vicepresidente Pero basta de hacer antivasquismo No hay que ir a las urnas Tabaré Vázquez ya decidió ¿Quién será el próximo presidente de los uruguayos? Danilo Astori Perfecto El día de las internas Usted se queda en su casa Hace un asado Aprovecha el feriado Y no, va a votar Por favor Un tipo que va a votar Es un tipo que está siendo en contra De los designios del magnánimo Tabaré Vázquez primero Mire, usted No le voy a permitir Primero ni que se dirija a mí de esta manera Y segundo No le voy a permitir tampoco Que hable así del señor Danilo Astori Porque Danilo Astori Tiene la posibilidad De respetar más que nunca La intención de Tabaré Que la fórmula sea Astori 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 a la presidencia Y Astori a la vicepresidencia Y eso Tabaré lo haría muy feliz Pero no lo puede proponer Precisa cada uno de nosotros Que vayamos a... ¿Usted piensa que algo puede hacer A Tabaré feliz? ¿Usted no sabe que él es feliz? Él se mira al espejo Y es Tabaré Vázquez Es la persona más feliz del mundo Yo también sería feliz Si yo pudiera Mi nombre al espejo Y se usó Tabaré Vázquez Pero no puedo Entonces tengo que hacer Lo que me pide él Pero piense en él Piense en él Antes de botarse A rodillas Al lado de la cama Resen Tabaré Vázquez Con mi señora Pienso en él Con mi señora Pienso en él Todo el día Pienso en él ¡CREO! 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 Los ánimos en el estudio más mayor de TV Ciudad Pero Nacho Es hora de lo que realmente nos importa Y más en estos últimos días Que es nuestra... Trece candidatos Varios miles de listas Muchos cargos que ocupar Pero sólo un ganador por partido Es el reality show más importante del momento Sólo faltan seis días para la... Repartija 2009 Pensá bien lo que metés adentro de la urna O vas a sufrir por cinco años Y sí, noticias electorales de la mano de Ignacio Alcuri De mi boca en realidad Porque si no sería lenguaje de señas y no la conozco Te cuento que el precandidato Marcos Carambula Dijo en un acto este fin de semana Que hay una sola izquierda y un solo programa Acto seguido anunció que votará Raúl Rodríguez de Asamblea Popular Además Carambula pidió que la fórmula del Frente Amplio Se defina luego de las internas Y lo más rápido posible El precandidato no ve la hora de volver a la intendencia de Canelones Para olvidar la depresión que siente Cada vez que escucha las cifras de la intención de voto Real debe estar mirando este programa Así que le mandamos un abrazo fraterno Sí Y el flamante ministro del interior, Jorge Bruni Se reunió hoy con representantes de todos los partidos políticos La primera medida que tomó con respecto a la seguridad Fue no volver a llevar su billetera a una reunión con representantes de todos los partidos políticos En la mencionada reunión se ajustaron detalles sobre la jornada electoral del próximo domingo Esto es lo que reclamaron los diferentes partidos Vamos a hablarlo con un gráfico El Partido Nacional reclama la reducción de funcionarios públicos en cada mesa Para achicar el costo del Estado Es un viejo pedido del Partido Nacional El Partido Colorado, por su parte, reclama que el presidente de cada mesa Explique cómo votar a los viejitos que son el 90% de su electorado Si no se le complica al Partido Colorado El Frente Amplio reclama que los policías encargados de la seguridad Le aclaren a los votantes que Desi Tourné ya no es ministra A ver si estamos un poco en efecto negativo Y el Partido Independiente reclama que el presidente de mesa también sea el delegado Porque tiene solo 15 militantes para esa función Terrible Leo, nos quedamos sin entrevistados para el bloque 2 Te lo agradezco muchísimo Vamos a hacer, no sé, más tiempo de debate o alguna cosa en particular divertida No, sigamos adelante, sigamos adelante Bueno, las internas se aproximan y este fin de semana hubo muchos actos Uno de ellos fue el del precandidato colorado Luis Hierro en Canelón Chico Y bueno, vemos las imágenes Vamos a ver Si gana el Frente Amplio es porque el partido con Colorado se quedó atrás Y si gana el Frente Amplio viene el Pepe Mujica con la barra Él está un poco más acomodado, lo peinan Está más... No, está más... Se baña Si tuviera Facebook como la Ministra Tourné de repente podíamos enterarnos Enterarnos, pero no Bueno, al igual que Daisy Tourné, Hierro ya está para hacer stand-up Viste cómo manejó eso de Mujica se baña Y salió... Me gusta su manejo de los tiempos, el humor... Ahora, la pregunta es... ¿Te metiste en un bar y le empezaste a hablar a la gente que estaba ahí tomando tranquila? No sé si pudieron ver las imágenes que estaba en un bar, había parroquianos chupando... Quiero creer que eso no tuvo nada que ver con... Sí, con el otro Si toma no maneja Exacto ¿Puedo seguir? Sí ¿Me das permiso? Te doy Muchas gracias Quien no pudo hacer su acto de cierre de campaña a causa del mal tiempo Fue el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga Sin embargo, sus seguidores lo esperaron a la salida de una entrevista que dio en Radio Carve Para darle su aliento Vamos a ver ese momento Una improvisada caravana de 30 autos llegó este mediodía hasta los accesos a Radio Carve Donde Larrañaga participó en un programa junto a dirigentes de su sector A su salida, los manifestantes le tributaron una bienvenida tan colombiana como buzicioso Guapo A mí también me asustan los cohetes en fin de año Pero bueno, no Yo no voy perdiendo en las encuestas Disimulá muchachos Guapo Te dicen guapo Nada más el El cobardín Acá ya en este canal lo conocemos como el cobardín No, no sé si en este canal, en este programa En este programa lo conocemos como el cobardín Hemos mojado la orejita y No ha venido después a llorar el cuartito si gana la calle Si gana la calle a llorar el cuartito Será quizás porque no vino a este programa Y este programa trae suerte Como es costumbre este fin de semana en la feria Tristán Narvaja fue un centro de reparto de listas, de flameado de banderas y de demostraciones de apoyo a los candidatos Vamos a ver esto que quiero compartir con ustedes Tristán Narvaja punto de encuentro de muchísimos uruguayos cada domingo No obstante, un día tan inhóspito como el de hoy, una feria pobre Lo que no ha sido obstáculo para que muchos militantes salieran a las calles y congregaran a los efectos básicamente de repartir listas y también de realizar manifestaciones El mal tiempo no es obstáculo No, no, con el guapo nada es obstáculo, con el guapo ganamos seguro ¿Pero qué querés, Balana, si le van a una 4x4 techada? ¿Cómo va a ser obstáculo del mal tiempo para tocar bocina de arriba de un auto? Y el que estuviera repartiendo pan entre los niños pobres al aire libre Se le iban a llevar puesto al hombre Bueno, la verdad un dar débil ahí cruzando las calles Con su micrófono como si el micrófono fuera una especie de cartel de pare a los autos Después de esto venía un informe completo sobre lo mal que cruzamos los uruguayos en la calle Una campaña de responsabilidad del canal 12, pero che, es cada accidente, la gente no cruza o no tiene que cruzar Qué peligro, qué peligro Pero se nos va la repartija y se nos va también el primer bloque de reporte descomunal de este día lunes Vamos a hacer un pequeño corte, pero cuando decimos pequeño es pequeño Casi como el coeficiente intelectual de Ignacio Alcuri A la vuelta vamos a tener aquí tal vez al próximo presidente de los uruguayos Un precandidato va a estar dialogando con nosotros en el reporte descomunal No se vayan, cortito, cortito, cortito Seguimos aquí el reporte descomunal Ya lo escucho, ya lo escucho ¿Qué estás escuchando? Ah no, a vos te estoy escuchando, siempre te presto atención, me gusta... Bueno, yo lo que estás escuchando es el estudio más mayor de televisidad Sigue tiempo de debate, siguen debatiendo sobre las internas Pérez Compant y Andrés Jules, vamos a verlo Hagamos ese duplex ya Y ahora vamos a discutir sobre el tema de las encuestas Que en general dan en segundo lugar a Danilo Astori, el elegido de Tabaré Vázquez Y en primer lugar a Mujica ¿A ustedes qué les parece? Por favor, dejemos de creer en las encuestas Ya lo dijo un gran amigo mío, un poco flojito, a veces medio blandito De su forma de expresarse como Esteban Valente No hay que creer en las encuestas Danilo Astori, el elegido de Tabaré Vázquez Antes que nada, primero que todo Es el evidente ganador de las próximas elecciones internas Lo que digan los demás Se trata de maniobras políticas Para poner a una persona que tiene menos posibilidades De ganarle a la derecha, en octubre Yo creo que evidentemente el compañero tiene una versión un poco ingenua La realidad No es una maniobra política Es una maniobra de ustedes De ustedes que si no tienen las encuestas No saben de qué hablar los informativos Porque viven un proceso de pauperización del periodismo en este país Siempre contratando gente que acaba de salir a la facultad Deje de pegarle al periodismo Cuando todo el mundo sabe que el periodismo es lamentable Y usted es lamentable Hay que pegarle al periodismo No, hay que pegarle al periodismo No digo que no hay que pegarle al periodismo Por favor Porque el periodismo de este país es un periodismo No le da vergüenza Ahí se cuenta de la derecha No le voy a pegar Mire si le voy a pegar a este pajazo Vamos a corte comercial a la vuelta de la derecha No le da vergüenza Que no tiene ni idea donde está parado Por favor Señoras y señores Entonces tenemos en nuestro estudio A quien tal vez sea el próximo presidente de los uruguayos Vamos a un pequeño TV de presentación Y charlamos con él No está en la derecha No está en la izquierda Como un adolescente con su primer trabajo Dice que es independiente Es el primer candidato que traemos Que seguro, seguro gana la interna en su partido Fuerte el aplauso para Pablo Mieres Candidato único del partido independiente Bueno, buenas noches Mieres ¿Cómo está? Buenas noches Encantado Para nosotros sinceramente es el primer ganador Bueno, Raúl Rodríguez en la asamblea popular también También Tenemos un ganador No sabíamos lo que se sentía ¿Cómo se siente esta tranquilidad? Una gran tranquilidad Unas ganas de seguir de largo Con la segunda parte Ya estábamos un poquito aburridos Esperando que termine esta interna Pero bueno En una semana estamos en la segunda parte Usted se presenta como una tercera vía Digamos a lo que eran los partidos tradicionales ¿No? Pero y a la vez se marcaba una diferencia con la izquierda ¿No? Quería ser la opción distinta a los partidos tradicionales Pero sin ser de izquierda Ahora que todo el mundo se tira al centro ¿No siente que le sacaron un poco el lugar al partido independiente? No, al contrario En realidad Bueno, nosotros somos socialdemócratas Más bien en el centro izquierda Y yo lo que veo es que, por ejemplo Astori dice que es de izquierda Está tratando de reivindicar que es de izquierda Cuando Mujica le dice que gobernaba como si fuera de derecha Astori dice que es de izquierda La dañada dice que es de centro Y acusa a la calle de estar a la derecha Por lo tanto, estamos tranquilos en el centro izquierda solitos ¿Ustedes entonces se definen centro izquierda? ¿Son de la única centro izquierda? Por ahora, salvo que alguno salga a reivindicarlo Bien ¿A usted no le parece igual un poco que la política uruguaya va hacia el centro? Todos están como tratando de adueñarse Ojalá, ojalá Yo creo que estaría bueno que tratáramos de encontrarnos en un ámbito común Entre los distintos partidos Pero la verdad que yo veo lo contrario Veo que en realidad La posibilidad más real, de acuerdo a los datos que uno maneja Es que estemos tironeados hacia las puntas ¿No? Porque, a ver... Esto se está polarizando Y si Mujica gana en el Frente Amplio Es el candidato más a la izquierda del Frente Dicho por él y dicho por Astori Y si gana la calle en el Partido Nacional Y gana Bordaberri en el Partido Colorado Son los candidatos que están más a la derecha De los partidos tradicionales Así que, sí, hay un riesgo de polarización Que vamos a tratar de revertir Bien, casi todos los estudios dicen que la competencia en las internas de un partido Aumenta la participación de la gente ¿Ustedes no consideraron para levantar...? ¿Las encuestas qué? ¿Cuántas veces que le dan un...? Está bueno, entre el 1 y el 2 para octubre Para el domingo va a estar más complicado ¿Más complicado que el domingo? Y claro, porque no hay competencia Claro El candidato único no tiene gracia No hay nadie que tenga envidia A usted nadie que le quiera colocar las patas dentro del partido independiente Como a decir, voy a salir a pelearle y dar un poco este circo Estuvimos pensando... A ver cómo funciona, ¿no? Que se insultan un poco, después se agrazan, después todos juntos Claro, porque al día siguiente tienen que sumar votos Y estuvimos pensando de ver si inventábamos una competencia Pero al final nos pareció que no iba a quedar bien Que se iban a dar cuenta Y entonces iba a quedar peor la cosa Entonces dijimos, no, vamos a hacer lo que hay que hacer Y no tenemos competencia porque no hay, no hay diferencias Por ahora, ¿no? Ya puede haber en el futuro, ¿no? Y ojalá, me parece que cuando un partido crece Empieza a tener diferencias y me parece natural Lo que está pasando en los otros partidos me parece perfectamente lógico No es que uno critique que haya diferencias Bien, yo a veces, es una impresión personal, ¿eh? Pero como pongo mi apellido y mi nombre lo puedo decir porque representa a mi opinión A veces creo que se viene una obligación, la oposición, entre la cual incluyo De marcar una diferencia con el gobierno porque, bueno, por una cuestión de estrategia hay que marcar diferencias Yo creo que algunos hacen eso Bien, ¿alguien me dio esa sensación cuando lo oí el otro día hablando del traslado del monumento de Artigas? No, no, la verdad es que me sorprendió mucho ¿Pero la forma, sorprendió? ¿O la idea de trasladarlo de un monumento? La idea de trasladarlo, la idea de trasladarlo me sorprendió también Porque es un tema delicado, ¿no es verdad? Artigas es el padre de todos, digamos, es el referente común, suprapartidario Voy a decir una reverencia Artigas es el padre de todos como el Hugo, lo sabía Estaba en Paraguay solo esperando que todo esto saltara por los años Artigas competía bien, porque tenía un montón de hijos Bueno, eso lo dijo usted De distintos, no, hay que leer los libros que se han escrito al respecto Artigas tenía un montón de descendencia Pero Artigas es un símbolo superior Me parece que Vázquez estuvo muy mal en largar una decisión sin consultar al resto Es como si, yo qué sé, si vos tenés mañana, yo digo seriamente Si los restos de un familiar uno decide que hay que trasladarlos Consulta con toda la familia, ¿no es verdad? Y entonces es una diferencia de la forma y no del fondo Y sobre el fondo hay que discutirlo Yo no tengo tan claro que sea necesario trasladarlo Sí me parece una buena idea lo que dijo un historiador hace, en estos días Creo que fue Demasi, el profesor Demasi Que dijo que en realidad lo mejor que podríamos hacer es cambiar las frases en el mausoleo Porque es verdad que hay un sesgo muy grande en las frases que están en el mausoleo de Artigas Se han obviado algunas que hacían referencia al talante democrático de Artigas Por obvias razones Y me parece que estaría muy bien sustituir algunas frases y poner en su lugar Por ejemplo aquella que decía mi autoridad emana de vosotros Y ellas es ante vuestra presencia soberana, ¿no es cierto? Y otras del tipo que marcan ese perfil democrático de Artigas Bien, hablando de democracia, hablando de este domingo Las posibilidades que el Partido Independiente gane en octubre son pocas Si, yo estaba pensando si no tendrán algunos delegados más para prestarme Bueno, Pablo Vieres estaba viendo el primer bloque del programa A ver si completamos A ver si completamos A su eventual balotar Sí ¿Por quién se inclinaría al Partido Independiente? Hoy por hoy todavía es muy temprano, ¿no? Yo además tengo como premisa la idea de que los votantes son libres Son independientes Y los que nos voten a nosotros son muy independientes O sea que van a hacer lo que quieran Y está bien que hagan lo que quieran Y por lo tanto nos parece que deberíamos respetarlos Pero un consulado en Río de Janeiro no viene mal ¿A quién? ¿A qué? A mí no, no me interesa No, no me interesa No, vamos a hablar de otras cosas Es muy común que la gente compare las elecciones con un partido de fútbol Nosotros vamos a compararlo con un juego del Pac-Man Yo le voy a dar tres resultados Y usted me tiene que decir cuál es el que le parece más acorde a la realidad Vamos a ver acá los plasmas gigantes El primero dice El Partido Independiente crece y se come al Partido Colorado El segundo resultado es El Partido Independiente no crece y se quedan todos los fantasmas Y el tercero es El Partido Independiente saca menos votos Y Asamblea Popular se queda con la única vida que le quedaba No, 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 la primera opción Obviamente ¿Usted va por el Partido Colorado? No, nosotros no ocupamos el mismo espacio El Partido Colorado está más a la derecha Nosotros estamos más hacia el centro izquierdo Estamos en el medio de la cancha Y yo creo que en esta elección Se va a necesitar mucha gente en el medio de la cancha Un buen cuadro de fútbol Necesita un medio bien fuerte y balanceado Para poder lograr sus resultados Y me parece que esa es la oportunidad Que existe para el país en este próximo periodo Muy bien, aquí tuvieron Pablo Mieres El mejor 5 de este domingo 28 Muchas gracias por estar con nosotros Un gusto, un placer Suerte Vamos a otro corte Y ya volvemos con más reportes de Comuna Y cuando son exactamente Es muy tarde, Leo Muy tarde, vamos ya a ese duplex Porque los tiempos apremian Desde el estudio más mayor El cierre de tiempo de debate A ver de qué están dialogando en este momento Vamos a hablar de la confianza de la corte electoral ¿Es confiable esta corte? Evidentemente, como ya lo expresó nuestro mandatario Señor Tabaré Vázquez Y me pongo de pie ¡Ah! Y le gané No, si usted se pone de pie Yo me pongo de pie dos veces Y yo tres veces Una, dos, tres Que estoy en adelantado Y si yo me pongo de pie tres veces Mientras recito a capitales del mundo Buenos Aires Brasilia Yo llamo a mi familia en este momento Yo renuncio a todo por Tabaré Vázquez Porque es lo que más que se puede hacer Si usted renuncia a su familia Yo renuncio a mi familia A mi club político Y a mi club deportivo Eh, le juego una pulseada Me juego Por Tabaré Vázquez Yo por Tabaré Vázquez Yo por Tabaré Vázquez Me juego tres pulseadas Dale Tres pulseadas Dale Arévalo, vamos Pedado como Aréval Ah, Tabaré por favor Dame fuerzas Dame fuerzas Dame fuerzas, Tabaré Obsíeme los momentos de frascura Y a la realidad que son momentos de debilidad de la derecha Cuando la derecha se me acerca a ofrecer un cargo Cuando la derecha se me acerca a ofrecer una nota Tabaré, no está en el cielo Tabaré nuestro que está en el cielo Tabaré, no está en el cielo A ti te agradezco todos los esfuerzos que has hecho por mi Te tranquilo, retribuir también a las urnas Y también siempre seré a la tita Y también siempre seré a la tita Y siempre seré a todas las elecciones que nos llevan aquí Y estamos aquí ya para hacer un breve repaso Al panorama deportivo Porque tengo al cura canchero Cura, ¿cómo está? Buenas noches, Leo ¿Cómo está? La teleaudiencia, todo el mundo ¿Cómo anda? Bien, yo bien Y largo, ya no tenemos tiempo Carlos Tevez ya sería jugador del Manchester City de Inglaterra Por 56 millones de euros Iban a pagar más Pero le pasó como a los buzos De las liquidaciones Que te las cobran más O que tienen algún defectito en el cuello ¿Está bueno? Está barato, cura Es barato Barato pero bueno Ahora nos ponemos serios Perdón Se me pone el pelo en la cara Nos ponemos serios Se cumplen 15 años del asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar Al que le metieron 12 balazos por el gol en contra del mundial del 94 Sus compañeros compraron flores para su tumba Y Sebastián Viena compró un chaleco al tibana ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Y sabés que traje algo especial Hoy vine preparadito para los muchachos y para toda la gente Traje una cancioncita Trajo una canción, cura Sí, que compuse el fin de semana con los guris ahí Estuvimos En la parroquia En la parroquia divina Fui a beber partido Un bodrio Defensor nacional, uno a uno Que comí un bombazo Pero bueno, hice esta canción Y bueno, se las quiero a todo el mundo Un, dos, tres, cua Toque, cura Un, dos, tres, cua Toque Ahí, ahí está salado Pasó el fin de semana y aún no hay campeón Ninguno de los cuadros contentó al señor Empataron el partido de Osopo No le gustan los perros a mi amigo el señor Tuvo pocas ideas, el cuadro defensor Pero nacional no jugó mejor Era tan aburrido que otra no me dejó ¿Y qué pasó, cura? Me tuve que ir a misa y comerme un sermón Me tuve que ir a misa y comerme un sermón Pero estupendo, cura, muchísimas gracias Le gustó, buenísimo, ¿no? Buenísimo, buenísimo Agua bendita, agua bendita Agua bendita Agua bendita Y aún no hay campeón Agarra, con el nuevo Uno de los cuadros contentó al señor Agua bendita Agua bendita Agua bendita Agua bendita Agua bendita Agua bendita Agua bendita